El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas le presenta Saludo Motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto le vamos a mostrar lo que ocurrió De Bucaramanga con respecto a este tipo que lo capturaron aquí Junto con su noviecita Porque se fue hasta el Cesar Hasta Curumaní Cesar Atracó o le hizo un fleteo al rector del colegio Como el rector del colegio se resistió Le pegó dos tiros, lo mató Y extrañamente el juez De control de garantía le dio Dice que caza por cálcel al pobre angelito Porque es que la cálcel estaba muy llena Y que pobrecito Y el tipo ya tenía otros fleteos Increíble En Bucarica los dos muertos Porque treintañeros se enfrentaron a cuchillo En una quebrada que atraviesa Bucarica Doble calzada al norte de Bucaramanga Es lo que requiere la gente ya Para que entre en servicio de metrolía En un transporte masivo eficiente Yair Coronado Que está con su esposa feliz de la vida En el centro de Bucaramanga En la carrera 15 Con calle 31 Los policías atendían una riña Cuando de pronto En la riña Unos sujetos Le quitaron el revólver a uno de ellos Y le dispararon a los tres policías Y uno de ellos está gravemente herido Le quitaron un pedazo de intestino Porque está bastante afectado En el centro de Bucaramanga Perdón, en Cuadra Picha Fueron 10 negocios que fueron cerrados Por no cumplir las normas Y son de familiares Y amigos y recomendados El exitoso El exitoso El exitazo Del baile del año Con Wilfrido Vargas Fruco Con los graduados Bueno, graduados no Con los hispanos Y con la Satsoban Donde está Verónica Rey Y Perucha Navarro Los cantantes de los melódicos Y el inicio del festival de música colombiana Que va a tener muchos participantes De esta región de Santander Comenzamos Mire que tristeza El juez de control de garantías Donde se legalizó la captura Que hizo la policía De este ratica Que atracador Y fuera atracador Bien asesino A sangre fría Que mató Que ya tiene varios antecedentes Por hurto Pero mató Al señor Rector Del colegio de Curumaní Cesar Porque el tipo Se resistió Una atracada Y van a ver en el video Qué fue lo que pasó Qué es lo que hace la gente Pero por qué A un rata de estos Tan peligroso Le dan disque Caza por cárcel Para que salga Y siga atracando Porque no sabe Hacer otra cosa Dino eso Y matando gente Este joven de 20 años Identificado como Carlos Alfredo Aguilar Becerra Conocido Con el edad de Pícoro Está sindicado Al asesinato Un hombre con un puñal En el barrio Girardot El pasado mes de agosto Por este delito Fue capturado un mes después Y un juez Le dictaminó Caza por cárcel Bueno La policía Le corresponde Capturar a las personas En flagrancia Por don judicial Cuando se capturan Por flagrancia Y pues se ponen A disposición De la respectiva Autoridad La fiscalía Y la fiscalía Entre los jueces De garantías Y son ellos Quien finalmente Pues toman la decisión De dictar Medida intramural O medida domiciliaria Detención domiciliaria O en algunos casos Dejarlo en libertad En este video Captaba la entrada De un colegio En el municipio De Curumaní En el departamento Del Cesar Se observa Alias Pícoro Cuando toma por la fuerza Una persona A la que pretendía Robarle un dinero En las imágenes Se observa también Cuando otras personas Salen horrorizadas Luego de que el hombre Recibiera dos disparos Que le ocasionaron la muerte La víctima Era Adolfo Camaño Villalobos De 60 años Rector De la institución Educativa San Isidro Alias Pícoro Y esta joven De 19 años Que lo acompañaba Y que también Reside en Bucaramanga Son señalados Del crimen Del educador Cuando pretendían Robarle un dinero Que había retirado A una entidad bancaria De acuerdo De acuerdo a las investigaciones Que tenemos Un muchacho De 20 años Y una señorita Las investigaciones Pues nos llevan Y todas las pruebas A que fueron ellos Que atentaron Contra la humanidad De este ciudadano El hecho No solo ha generado El repudio De los educadores Por la muerte De rector Sino que también Demuestra La falencia Del sistema Que permite Que personas A quienes Se le dictamina La medida De caza Por cárcel Burlen Las decisiones De la justicia Colombiana Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos A estrenar Taxi De todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Que su camión Bus o camioneta Se vean Como la más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Pato el defensor De los motociclistas Saludo motero En Bucarica Pasó algo curioso Es lo que uno quisiera Que pasara en Bucaramanga Cada rato ¿Por qué razón? Porque se agarran Con los ratas Cada rato No en Bucaramanga Sino con los ratas Porque se agarraron Treintañeros En una pelea Se trenzaron En las quebradas De Bucarica Y se dieron cuchillos Se dieron bate Se dieron piedra Se dieron de todo Ojalá se sigan matando Entre ellos Los ñeros Y les libren A la sociedad De tantas ratas Miserables Y tantos seres Indeseables La riña Se presentó En cercanías A la quebrada De Río Frío En Bucarica Según testigos Aproximadamente Treinta habitantes De calles de la zona Se habrían enfrentado A cuchillo En el hecho Dos murieron No Son los pelados Los chirretes De acá del barrio Hay como unos Treinta Cuarenta chirretes Que la van Ambulando Para arriba Y para abajo Se meten allá Y consumen Vicio Los pelados La Sijín Hizo el levantamiento Del cadáver Luego que la comunidad Diera aviso A la policía De los cuerpos Cerca a la quebrada Los jóvenes Eran conocidos Con el alias De monedita Y caramelo Y que se dieron cuchillo Hace que Como una hora Hora y media Lo sacaron Vino el CTI Hizo el levantamiento Y se lo llevó Entre ellos Ellos se matan Ellos mismos De pronto Eso es lo que pasa Acá y siempre Cuando están drogados Que se enfrentan Cuando la ansiedad Del vicio Tiene el problema Con esos pelados Hasta el momento Las autoridades No han capturado A ningún responsable De este asesinato Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bueno Antes de ir Con la siguiente nota Que es lo más espectacular Que hemos hecho En todo el año Gracias a Dios Todopoderoso Gracias a los presidentes De los clubes Y gracias al secretario De gobierno de Bucaramanga Ya no nos van a imponer La prohibición De que Pardillero En el mes de diciembre Como estaban queriendo Implementarlo Gloria a Dios Esa es una lucha Grande que dimos Bendito sea Dios Porque Me dio la confianza Del respaldo De los presidentes De los clubes de motos Pero mire Les tengo una noticia Importante Este próximo miércoles Va a haber en Bucaramanga Un acontecimiento Muy importante El 26 Miércoles 26 A las 6 y 30 De la tarde Será el lanzamiento Oficial En la casa Del libro Total que queda Allá al lado De la alcaldía En la carrera Décima Con calle 35 Esquina Del libro Que se llama De la bella Fea De la bella Y fea Caterine Y otros cuentos Verdaderos Del escritor Y periodista Ovidio Amico Director del periódico Clarín Siglo XXI Y para quienes No puedan ir el miércoles Al lanzamiento De este libro Que se llama De la bella Y fea Caterine Y otros cuentos Verdaderos Pueden ir el próximo Miércoles Que se repetirá En la biblioteca Turbay Perdón El próximo viernes A partir de las 7 De la noche Ya saben ustedes Al lanzamiento De este gran libro De este buen amigo Saludo motero También Para quienes Para los que nos están Viendo en este momento Quienes son Juan Alberto Mosquera Anderson Joani Mosquera Rodríguez Que nos sintoniza también Aquí tenemos A Luis Carlos Tecnic jefe de ventas De la moto BMW También A Orlando Arciniegas El celador De esa importante empresa Alejandra Díaz En la Trinidad Un amigo Que quiere que le hagan Una sección de infractores Con las fotografías Que ustedes aporten Sobre los motociclistas Que nos hacen Que arman Que violan Todas las normas De tránsito Que se meten En contravía Por los andenes Se suben A los separadores Pitan en los andenes Hacen cualquier barbaridad Quiere que Claro Mi amigo Juan Pablo Hernández Que nos está sintonizando Saludos 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 en alto Del cacique El fin de semana En Barbosa En Barbosa Puerta de la puerta De Santa Andela Los esferos Hotel San José Todos que viene De la coste atlántica Y es peligrosa Y es peligrosa De la coste atlántica El ingreso De la Procuraduría De lunes a viernes Iglesia La Consolata Del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Giron Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren el barrio Los Estoraques Mientras muchas mujeres Desean ser madres Mientras muchas mujeres Aman, adoran A sus hijitos Mientras muchas mujeres Le muestran El amor de madre A sus hijos Portándose de manera ejemplar Siendo personas de bien Siendo personas honestas Intachables A esta vieja desgraciada Una negrita ahí Que cogió en el barrio Los Estoraques Que cargaba un poco De marihuana Entre el bebé Y ella Y que acaba Y la cogió la policía Y vea Para la guandoca La mujer fue detenida Mientras se desplazaba Por la carrera 42W Con calle 60 Del barrio Estoraques Según la policía El alucinógeno Estaba camuflado En medio del bebé Y un canguro La madre Quien mostró Una actitud nerviosa Fue requisada Por las autoridades Quienes hallaron 600 gramos De marihuana En su poder Portaba un bebé De 8 meses Lactante Donde Lo lleva Con un canguro Si En la parte Delantera Y dentro El bebé Y ella Portaban 600 gramos De marihuana La sustancia Estaba empacada En 15 bolsas plásticas Y pretendían Ser comercializadas En el área Vemos que las mujeres Ahorita Son las que están Portando Dicha sustancia Y están mirando A ver como Quieren engañar Son las autoridades Para que Nosotros No podamos Requisarla El niño Fue dejado Al cuidado Del instituto Del bienestar Familiar Mientras la madre Permanece En un centro De recluso Eso es un agravante En el cual Utilice un menor De 8 meses Si Para Para transportar La sustancia Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso Nos prefieren Centro Autos El auto Que quieres Seguimos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mi amigo José Iván Villavizar Reportero ciudadano Que siempre nos envía fotos Videos de accidentes También para Su mamita Que nos está viendo La señora María Espinel Saludo motero Siempre en sintonía Claro Vladimir Ardila Álvaro Carreño Carrillo Y su señora esposa También para el periodista Nelson Zipagauta Director de noticias De RCN Radio Que dice que Cuatro personas heridas Dejó un accidente De tránsito Ocurrido en la cuesta Boba Y a Bucaramanga Cúbota En este momento Se presentó el accidente Saludo para César González De Caracol Saludo para Gustavo Remolina También de la cariñosa RCN Saludo para Maritza Cueto Del canal TRO Para César González Ya lo dijimos Oscar Gerardo Hernández Del canal Caracol Sergio Díaz del RCN Que nos está sintonizando En este momento Tenemos Tenemos ya la nota De los motociclistas Mire, hoy Como les dije al comienzo Del programa Logramos una victoria Muy importante Los presidentes De clubes de motos Que ya les voy a decir Quienes son Presidentes comprometidos Todavía no Presidentes comprometidos Con Toda la gente Que Tiene moto ¿Por qué? Porque aquí El director de tránsito Rafael Horacio Núñez Nos ha querido imponer La prohibición de parrillero Para hacerle caso a la policía Y lógicamente Él le hace caso a la policía Que está diciendo Que 35 puntos críticos Hay en la ciudad Críticos donde hay delincuencia Donde las motos Están siendo utilizadas Para fleteo Y es que todos los motociclistas Somos delincuentes O será que todos los directores De tránsito Son ladrones O todos los policías Son ratas No No todos los motociclistas Somos ladrones Ni los directores de tránsito Son ladrones Ni todos los policías Son ratas Entonces por qué A nosotros Nos tratan de esa manera Quiriéndonos imponer Disque la prohibición De parrillero Para evitar los atracos ¿Por qué razón Quieren disque ampliar El pico y placa Para las motos Todos los días Todo el día Perdón Todo el día Todo el día Si tenemos de 5 De 6 de la mañana A 9 A 6 a 9 de la mañana Y de 5 a 8 de la noche Porque nos quieren meter Todo el día A las 24 horas Si quieren tener más motos En las calles Háganle Si quieren hacerle un favor A los concesionarios de motos Que pasaron de vender 1200 motos A 3000 motos Con el pico y placa Háganle Y si quieren vender Más de 6000 Que le hagan Que les ayuden Pero se les va a formar Un problema bien grande Entonces Estos presidentes Comprometidos Junto con José Verázquez Y el secretario de gobierno Que nos atendió formalmente Logramos Que no se nos vaya a imponer Prohibición de parrillero En el mes de diciembre Porque lo que nos lo meten En un mesecito Después dicen No, era una prueba Pero la prueba resultó buena Entonces toca metérsela Todo el año Y vamos a seguir Con prohibición de parrillero Si las motos Se van a incrementar Estos son los presidentes De los clubes de motos Comprometidos Que estuvieron en la reunión De esta noche Que se realizó En la alcaldía de Bucaramanga Aquí están Cuando estábamos En el despacho El secretario de gobierno Alejandro Medina Alfonso Cardona Del club Facer Florida Blanca Rayito Mi Tío Hugo El Rayito Pérez Y su señora esposa Andrés Solarte Del club CB110 Aquí está también Iván Del club Gonova y Querreas Está Pito también Amigo Álvaro Carreño Carrillo Del club Motosport Motos de bajos y liderazgo Aquí también otro amigo Del club F Perdón Del club TTR No, bueno El gordo Del club RX Y DT El doctor Julián Páez Del club Club ¿Cómo es que se llama? Club Renegado de Bucaramanga Club de Jarlistas Aquí está el doctor César Alfonso Parra Reyes Que nos está explicando Por qué Era inconveniente Y que él no nos iba a colocar A esa medida Vladimir Ardila Mario González Club Pulsa Santander Mi amigo El presidente del club Pulsa Florida Y nuestro amigo Lizardo Rocha Aquí estaban todos ellos Gabriel Solano Del club TTR Nelson Rueda Jonathan Valenzuela Del club R15 Cristian Camilo Zariguela Del club Fast Biker Felipe Hernández Del club También que nos estaba Sintonizando Del club Perdón Jockers Bikers El gordo Gustavo Chaparro Alirio Mantegro Bueno, muchos presidentes De verdad Gracias a esta reunión Hoy Ustedes pueden estar tranquilos De que con José Velázquez Los presidentes Del club de motos Hablamos con el secretario De gobierno Y ya no nos van a imponer La prohibición de parrillero Se quedó así El Rafael Horacio Núñez Que quería tener Un pretexto más Para seguir sacando platica Para seguir Haciendo negocios Con las grúas Sacándole plata A los motociclistas Que llevará parrillero Y a los policías Ayudales a cuadrar A quincenas Algunos que son torcidos Y descuadrados No todos Pero eso es lo que pasa Bueno, gracias a Dios Eso no pasó En el centro de Bucaramanga Se originó una pelea De la carrera 15 Con calle 33 Frente a un tiradero Tomadero y bailadero De mala muerte En donde usted va En el día Y en el día Se hacen los estafadores Los que son ¿Cómo es que? Mecheros O sea, los que roban Los cosquilleros Las señoras que le dan En los bolsos a los otros Mientras van caminando Los que le sacan la billetera Los que atracan con cuchillo Todos esos ratas Se hacen ahí en ese sitio Reportaron una pelea Tres policías Se fueron a atender Cuando vieron que era Mucha gente La que había Entonces pidieron Más apoyo Llegaron seis policías Pero resulta Que los policías Se descuidaron Y uno de los que Estaban en la pelea Le quitó el revólver Al policía Y le disparó A tres A uno de ellos Incluido una mujer Que está muy grave De salud Los hechos ocurrieron En horas de la madrugada En este establecimiento Ubicado en la carrera 15 Con calle 32 Obedece a un llamado Obedece a un llamado Que hace la ciudadanía A una riña Que se estaba presentando En un establecimiento Abierto al público En videobar Terraza En este video Se observa El momento En que ingresan Lugar dos uniformados Para atender una riña Que se presentaba Dentro del establecimiento Llega la policía A atender este caso Inicialmente llegan Dos policías Pero ante La cantidad de personas Que se encontraban En esta riña Se llaman más patrullas Y finalmente Llegan seis policías A atender El caso De policía Después aparecen Policías de refuerzo Y se puede observar El momento En que sacan A dos de las personas Que protagonizan El escándalo Al llevarlos Hacia una esquina Se presenta el forcejeo Y luego varias personas Tratan de esconderse Al escuchar los disparos Desarman a uno De nuestros hombres Dispara Afecta a tres policías Pero aquí Importante también La reacción Oportuna Y la no utilización De más armas Y se logra Inmediatamente Capturar al sujeto Y desarmarlo En el hecho Y pues finalmente Se ponen a disposición De la respectiva autoridad En las acciones Fueron capturadas Estas dos personas Una de ellas Fue la que le ocasionó Las tres heridas A los uniformados Son dos personas Que no son De la ciudad Son oriundos De Pinillos Bolívar Se dedican A la construcción Son albañiles Mientras estos sujetos Son presentados Ante un juez De garantías Los tres policías Heridos Están estables Pese a que uno Pese a que uno De ellos Recibe un disparo En el abdomen Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Cámaras exigidos Seguirá siendo En el cielo Donde esté Mi amigo Jorge Luis Sergamboa Quien falleció Luego de que su moto Se quedó sin frenos Bajando De la cumbre Hacia uno De los barrios De la cumbre Y el tamaño De él Y el peso Hizo que se fracturaran Diez costillas Una de ellas Le perfuró el pulmón También le afectó Los riñones Gravemente No tuvo Un suficiente Y eficiente Tratamiento médico Por parte De las clínicas Lo rechazaron En varias clínicas Increíble Y eso que se estaba Pagando con el seguro Que tenemos Los motociclistas Con el SOAD Que maldito Miserables Algunos de las clínicas Lo trataron Como un animal Lo llevaron En una ambulancia Que no era medicalizada Pero bueno Gracias a Dios Descansó en la paz Del señor Saludo para Luzneli Quintana Para Juan Pablo Y para Jorge Andrés Que están sintonizándonos También saludos En Cuatro Centro Para Álvaro Niño Para Matilde Porras En el barrio de Alarcón Para David Contreras Que también nos está Sintonizando Saludo motero En Cuadrapicha Hubo operativos Había Un negocio De una señora Que tenía unos Contactos Con los políticos Lo último pues Siempre le caían A ella Siempre le caían Así tuviera Todas las irregularidades Y no pasaba nada El negocio Seguía abierto Pero llegó El secretario De gobierno César Parra Galvis Junto con el doctor Maipombo Con la secretaría De salud Con la policía Hicieron tan buen Operativo Que cerraron Que cerraron Diez negocios Y esa señora Que es familiar De unos políticos Y me parece Que es socia De un concejal De Bucaramanga Que tiene un negocio Allá Y el concejal Que me revire Solito se va a caer Ese es Pues Pensaron que nunca Le iban a cerrar Porque ellos Eran los que tenían El poder Y hacían Lo que les daba La gana Y porque tenían Contactos duros En la alcaldía Porque en la alcaldía Hay una mafia Y resulta que nada Con este secretario De gobierno Ni con el comandante Policial Ni los de salud Vea Date quieto Cerraron Diez negocios Y dos Por invadir El espacio público Por contaminar Con ruido Y además Porque estaban Ejerciendo Una actividad Diferente Para la que Les había otorgado La licencia Las autoridades Policiales Y de salud Encontraron Que diez establecimientos Ubicados En la carrera 34 y 35 Entre calles 48 y 49 Estaban generando Ruido por encima De los límites Permitidos Que son De 79 decibeles Se hicieron Mediciones De presión sonora Que arrojaron Que establecimientos Estaban generando Contaminación sonora Motivo por el cual Se procedió Al sellamiento De diez establecimientos Los cuales Fueron intervenidos Y sellados Totalmente Por parte De la Secretaría De Salud Y Ambiente De Bucaramanga En las acciones Alantadas También fueron sellados Dos establecimientos Que funcionaban En horarios no permitidos Y uno más Que ocupaba El espacio público Con sillas y mesas Estos establecimientos A partir Del lunes Deberán Solicitar El levantamiento De la medida Y comprometerse Con la administración A realizar Obras de mitigación Que eviten Que el sonido Se vaya A la parte exterior Y sigan Causando Contaminación sonora Que está causando Afectación A la salud De los residentes Del sector Además Se encontraron 14 menores Violando la norma El toque de queda La administración Estará atenta A realizar Allí En esos sitios Visitas De inspección Vigilante Y control Y entrar A intervenir A aquellos establecimientos Que no Quieren dar Cumplimiento A la norma Las autoridades En Bucaramanga Seguirán Con estas acciones Atendiendo El llamado A la comunidad Para controlar Estos sitios Nocturnos Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Saludos Montero De Comercial Nuevo Milenio Bueno Doctor César Parra Galvis No Este tipo De la Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Pero mire Uno que salió Dando declaraciones ahí Ese tipo Porque yo Le dije Llamé a la policía Llamé a la Secretaría de Gobierno A la alcaldía Para que hace unos Diez años Aproximadamente Cerraran un negocio Que yo me acostaba Y en todo el edificio Y toda la cuadra Tres cuadras Alrededor Se escuchaba Esa bulla De ese edificio De esa discoteca Pues el tipo Fue muy sapo Fue hasta Hasta el dueño De negocio Y le dijo Que José Veras Que era quien Me había acusado Y ese tipo además Le tramita licencias Y hace cosas allá A algunos dueños De negocios Para que No sé qué cosas Pero investigue A ver Yo luego le muestro La imagen Quien es el señor Secretario de Gobierno Porque esas cosas Con tipos torcidos No pueden ser Saludo para Julián León Mantilla Que nos está Sintonizando Jorge Darío Suárez Villamizar Que dice que Excelente programa Bendiciones Para Gustavo Rodríguez Que muy buenos Los almuerzos Los almuerzos de Carbonileña Me dice Gustavo Rodríguez El trato mulero Felicitaciones Saludo motero También saludo motero Para Milena Rodríguez También para Beatriz Arciniegas Que la familia Reyes y Arciniegas Que siempre están pendientes Y los aprecio mucho Porque son leales A José Velázquez Lo que José Velázquez Les diga Para ese lado También bacano Saludo también Para Enrique Pimiento Y todos los amigos De la mensajería Que está al lado De la dirección De tránsito En Florida Blanca Laura Gamboa Amado Defensa En fin Muchos televidentes Que siempre está Con nosotros En impacto Para el gordo Gustavo Que es el presidente Del club Que como se llama El club De TRX Siempre feliz Porque hizo una Muy buena labor Que bueno mi amigo Me alegra que usted Sea un tipo pensante Un tipo que quiere Las cosas bien Lo mismo que Isidro Uribe Mojica Bueno Saludo para todos Los amigos Para Orlando García Buitrago Para Garaciela Prada Mayorga El Belalfonso Luz Delia Gracias a Enrique Moreno Y todos los televidentes Bueno Yo El viernes Estuve en el baile del año Fue una cosa espectacular Bailé Mi mujer Ya me está Consumiendo Merengues De Wilfrido Vargas El Loco y la Luna Todos esos merengues También bailé Fruco En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas El preso De Fruco y su esteso Bailamos con los hispanos Bailamos con Con los amigos De la orquesta Tatsoan Con Verónica Rey Y con Perucho Navarro Que eran los cantantes De Los Melódicos El que dirigía Renato Capriles Espectacular César Heredia Felicitaciones Felicitaciones a Carlos Julio Castellanos Pero sobre todo Felicitaciones al cumpleañero Que ese día Estaba celebrando Un año más de vida Mi amigo El doctor Oscar Fonseca Gracias Doctor Usted le trajo Un increíble Espectáculo A Bucaramanga Orquestas de calidad En un buen sitio Con seguridad Vi muchos amigos Demasiados Bueno Gente que se estaba Gozando la fiesta Y así fue la fiesta Según lo que nos narra La periodista Marín Sacueto Que ella también estuvo Con gran éxito Se cumplió el baile del año El pasado viernes En Semfer Desde las nueve de la noche La orquesta Los Hispanos de Medellín Prendieron los motores De los asistentes El segundo round Fue para Wilfrido Vargas Que al ritmo Del baile del perrito Demostró que sigue siendo El rey del merengue Perucho Navarro Verónica Rey Y la orquesta Saxo Band También demostraron Que son los grandes Exponentes de la música Y para rematar la fiesta El turno fue para Fruco y sus tesos Con lo mejor De la salsa colombiana Queremos ver la cara Que pone Payaso Cuando acaba la función Y te marchas con tu amor Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos para Joyner Stevenson Que estaba pidiendo Que lo agregue El grupo de impacto Va pa' allá Pa' esa Va pa' esa También saludo Para Daniel Salamanca Va pa' esa Ya lo agregamos Y para la bella Natalie Salamanca Que también quiere Que le agregue El grupo de impacto Ahí estamos Yo no puedo agregar Al Facebook Porque estoy full Saludos para el gordo Gustavo Chaparro Del club Que dice Que el club Se llama Yamaha Dos tiempos DT Y RX Y larga vida Bueno ahí está gordo Bien Porque asistió a la reunión Estuvo pendiente Me encanta esa gente Comprometida con el motociclismo Logramos que la gente De Bucaramanga Todas esas personas Que nombraron Los presidentes De los clubes Hicieron algo importante Por ustedes Evitar que Bucaramanga Nos pusieran prohibición De parrillero En el mes de diciembre Así se arrechó Rafa del Horacio Llamaba cada rato Al secretario de gobierno Que porque está reunido Con los motociclistas Y yo estoy reunido Aquí con los presidentes De los clubes Y además Doctor Si colocamos La prohibición De parrillero Yo voy a hacer Más plata Porque Voy a poner A los agentes De tránsito A que partan A todos los motociclistas Que Este Vayan Con parrillero Entonces Doctor Usted me dañó El negocio Me dañó El caminado Y además El negocio La grúa Me lo jodió También Ahora vamos A bregar Si podemos colocar El pico y placa Todo el día Para coger Más de uno Y partirlo Porque usted Me dañó El negocio Doctor Que tristeza Ese es el director De tránsito De Ucranamanga Que no quiere A los motociclistas Ese es enemigo Radical De los motociclistas Si o no Álvaro Carriño Carrillo Su esposa También saludo Para Claudia Patricia Gómez Que nos está sintonizando Para Milena Rodríguez Claudia Patricia Gómez Una guardia De seguridad Una señora Cabeza de familia Trabajadora Juiciosa Como ella sola Bien, bien, bien Bacano Seguimos El avispero Que es una sección Que me gusta Del noticiero Oro Noticias Del canal Trump Que diría Carlos Julio Castellanos Y saludo Para Chalupa Para Víctor Bueno, para los editores Para Chucho Carrero Para el periodista También para William Ramírez Para Fernando Fiallo Todos los periodistas Los presentadores De Oro Noticias Tiene una sección buenísima Que me encantó Como le dieron duro Sobre este tema A los que Cerraban los negocios A los que Perdón Cerraban la Las vías Cerraban los andenes Y nadie No les pasaba nada Lo que hicieron En la 105 Provenza Que cerraban varios negocios Que bien El operativo Realizado hace algunos días En el barrio Provenza Dejó en claro Que cuando las autoridades Se deciden A meterle la mano A los problemas De la ciudad Se logran los resultados Que reclama la comunidad Lo importante Es que se sigan Adelantando acciones Como esta En otros sectores neurálgicos Que según las denuncias Que se han conocido Aparecían como Intocables Por presuntas Dádivas que ofrecen Los propietarios De negocios A algunos inspectores O empleados Para los que No se les aplique La ley Y otros Por estar supuestamente Apadrinados Por altos funcionarios O dirigentes Políticos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Un saludo Para mi amigo André Puerta Que es el único Presidente Que me copia Si o no Mi amigo Mario González Gordo Bueno Todos los Presidentes De clubes Que lograron Con el secretario De gobierno Que se eliminara La provisión De parrillero Bien Gustavo Chaparro Mario González Bien Quien más Para Marta Vesga Saludo motero Para Jorge Iván Villamizar Para Diego Cartagena Diego Cartagena Y su esposa Que están Sintonizándonos Mire Que tal Este menor De 10 años Una niña Perdón Que está muy Enfermita Usted tiene un buen Corazón Mire que tipo De sangre Que están pidiendo Y si usted Conoce a alguien Dígale que vaya A donar Porque esta niña Se puede morir Si no le hacen El trasparte De médula Y no Tiene la sangre De ese tipo Que necesita Desde hace dos meses Y cuatro días Permanece en el hospital Universitario de Santander Una menor De 10 años A quien le diagnosticaron Aplasia medular severa Que es según los médicos Una desaparición Total o parcial De las células Que se encuentran En condiciones normales En la médula ósea Según la madre De la menor La pequeña Requiere de un Transplante de médula Como no tiene Donante intrafamiliar Eso se lo hacen Buscan un donante Del cordón umbilical Algo así Lo buscan Nosotros ya viajamos A Bogotá Al hospital De la misericordia Y ya La revisaron Ya en eso Entonces allá Nos explicaron Como no tiene eso Entonces creo que Lo hacen Lo buscan A nivel nacional Internacional Lo de las células Madres Cada dos o tres días Necesita transfusión De sangre Por ello se requiere De donantes Tipo B negativo Personas que hemos Estado buscando Porque ha sido Sumamente difícil Buscar los donantes De sangre B negativo Para ella Que es lo que El doctor Requiere para ella Para que no le Golpiemos tanto El cuerpecito Y siga presentando Tantas alergias Ya la niña Acabó de salir De cuidados intensivos Duró ocho días En la UCI La madre de la menor Pidió ayuda Al gobierno local Y departamental Para que en el momento En el que se realice El trasplante Tener los recursos Necesarios Para la intervención Lo que yo le decía Al señor gobernador Es que yo necesito Es que él me colabore En el momento Que me digan Que hay que hacer Lo del trasplante Eso va a ser algo urgente Entonces En estos días Yo creo que ya No llegan los resultados De la facultad Para total Empezar Lo del trasplante El proceso Como ella no tiene Donantes intrafamiliares Es hija única Las personas Que deseen donar Pueden dirigirse Al tercer piso Del hospital Universitario De Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 Marca la diferencia Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quiere Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Bien por los cruces Por los jockeys Bikers Por los gono bikers Reas Por el club CB110 Club Pulsar Quirón Club Pulsar Santander Club Pulsar Bucaramanga Club CBF CBF Mi amigo Álvaro Rueda Club Motosport Para el club DTE Club TTR Club RX Club RTX Club Bueno Todos los clubes de motos Todos Libas Ardo Rocha Y todos los que nos ayudaron Para que Todos los bumangueses Que tienen moto Y los de Florida Blanca Piedicuesta y Girón No sufran cuando vengan A Bucaramanga Porque le pueden quitar la moto Con parrillero Gracias Logramos tumbar la prohibición Gracias a que el secretario De gobierno El doctor César Parra Galvis Se comprometió Con nosotros Y con los motociclistas No va a permitir Que se incrementen Las ventas de motos O más motos Si están vendiendo 3200 motos Se imaginen Si prohibieron el parrillero Se van a doblar 6000 motos Y después Que policía Es capaz de controlar Toda esa cantidad De gente increíble Pero bien Gloria a Dios Que utilizó a estas personas El Dios Todopoderoso Para que eso pasara Oiga Oiga Neida Neidy ¿Y qué pasó con la negrita? La señora Esa que cargaba Una bebé Con uno Cargando marihuana Que escondía la marihuana Aquí detrás El bebé de ella ¿Qué fue lo que pasó? Esta es la mujer Que aprovechaba A su hijo de brazos Para la venta De sustancias alucinógenas La madre Utilizaba un canguro Donde escondía la marihuana La patrulla Estaba realizando Los registros En cada uno Del sector Al notar La presencia De esta señora Se puso Nerviosa Inmediatamente Procedió A verificar El bebé Y ahí fue Donde encontró La marihuana A la mujer De 27 años Se le encontraron Una bolsa 15 envolturas Con 600 gramos De marihuana Más que todo Es que Vemos que Las mujeres Ahorita Son las que están Portando Dicha sustancia Y están Mirando a ver Cómo Quieren engañar Son las autoridades Para que Nosotros No podamos Requisarla No podamos Implementar Cualquier Medio Para Disminuir Este flagelo Que nos está Afectando Tanto La ciudad De Bucaramanga La mujer Será presentante Un juez de garantías Por delito De tráfico Estupefacientes El pequeño Que utilizaba Para este negocio Fue dejado A disposición Del bienestar Familiar Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos A estrenar Taxi De todas Las marcas De contado Al mejor Precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que Quiere es un carro Usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes Condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Fit4 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo Cardiovascular Convenios Convenios Institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para mi amigo Fernando Suárez Y para su señor esposa Doña Trina La de la rellena Las morcillas Allá en ¿Cómo es que se llama? En Los Cuyos En el barrio Se me olvidó Bueno, saludos Para todos ellos Saludo también Para la señora Yanay Chapeta Para Paolita Chapeta Que nos está sintonizando En el barrio Mirador o Transición Bueno, Transición Están sintonizándonos todos También saludos Para Alejandra Gómez Acero En el barrio Conseguro Norte También para mi amigo Gustavo Quiñones Para Negra Margarita Para Negra Margarita La que vende Jugo de bollojo En la plaza El mercado De la Kennedy Uy, una vaina Que llama Parapalo Una cosa buena Saludos Saludos Para todo eso Que le de dar a Álvaro Algarita Para que atienda A las novias Que tiene Porque para ahí Un semental Mire Hay festival De música colombiana Para los que les gusta La música hermosa La música que les gusta A mi papito Y a mi mamita A ustedes que les gusta Garita también Bien, bien, bien Bien, bien Aparte de ir a los ¿Cómo es? Al tiradero La pelea Que dieron a los policías No, no Al otro lado Más abajo Dice Bueno La Fufuruma Están Que dice Pague uno Y lleve tres Y luego seis meses De penicilina Festival de música colombiana Espectacular Hermoso Que le gusta A mi papito Y a mi mamita Para que sepan Y a mucha gente A mí también Ya inició El vigésimo noveno Festival Nacional De la Música Colombiana Y para todos los interesados En participar De este importante Evento nacional Ya se encuentran Abiertas las convocatorias Este festival Ha tenido la oportunidad De impulsar El talento Que abunda En nuestro país Logrando mostrar A sus ganadores Su música En diferentes territorios Del país Sin duda El Festival Nacional De la Música Colombiana Es un monumento Para disfrutar De una tradición Cultural Que cada año Refleja la cultura Y el folclor De nuestro país En el año 2003 Fue declarado Junto con el Concurso Nacional De Duetos Príncipe de la Canción Como Patrimonio Cultural Y Artístico De la Nación En esta oportunidad El festival Se desarrollará En Ibagué Del 16 Al 23 De marzo Del 2015 Recuerden que ya Está por cumplirse El plazo Para participar De este importante Festival Que integra A músicos De todas las generaciones De diferentes lugares Del país Con un solo propósito Mantener vigente La música colombiana Y que me den un trago Para medirme Al toro Hermosa que era Música colombiana En nuestras raíces Lo que le gustaba A nuestros abuelos Y a nuestros mayores Les gusta también Saludo para dos hermanos Que son firmes conmigo En el Centro Comercial Bucacentro Se llaman Los hermanos Otero Adner Y Ariel Otero Duros para los celulares Además que son Hombres de Dios Personas cristianas No venden celulares robados No tuercen nada No compran De segunda Todos se lo venden En perfectas condiciones Y son muy honestos Con los trabajos que hacen Saludos para ellos Centro Comercial Bucacentro Primer piso Los hermanos Los hermanos Otero Adner y Ariel También saludo para mi amigo Carlos Ramírez Y para su hijo Que nos sintoniza Por supuesto Que siempre hay en el Bucacentro En el Comercial Bucacentro También Para Xavier Ventas Lo mismo que para el ¿Cómo se llama? El Caimán En Evolución Cel Que queda ahí sobre las escaleras Donde trabajaba mi amigo Fabián Bueno Y muchas personas Que siempre están con nosotros Aquí también está Yolima Pérez En Zipajirá Saludos Claro que nos está viendo En vivo Patricia Gómez Claudia Patricia Gómez ¿Quién otra persona Está viéndonos? A ver Julián León Mantilla Que también está con nosotros Sintonizando Saludos Motero Mire Yo les dije a ustedes Que los negocios Que cerraron en Cuadrapicha Pero ¿Cuáles fueron Los nombres de los negocios? Para que ustedes sepan Mi amigo Espere un momentico Quiero saludar a mi amigo Alfredo Ramírez Que es fiel televidente Impacto es fanático Y le gusta Porque aquí le cantamos La tabla que hacía ¿O no Alfredito? La llamada Cuadrapicha Entró en cintura Tras el operativo Efectuado por la Secretaría Del Interior Salud Bomberos Policía Y demás autoridades Encargadas 12 establecimientos Nocturnos Que no cumplían Con la documentación Y se extralimitaban En los niveles de ruido Fueron sellados De manera indefinida Este sellamiento Se da Hasta tanto Ellos no adopten Las medidas pertinentes Para que logren Superar esta situación De contaminación auditiva Y de medidas De salubridad Los lugares cerrados Corresponden Alevar Dash Biggest Limitada Chips and Chips Bar Restaurante De la Calle 48 San Pedro Restaurante Bar Chachachá Carrera 35 Con 48 Local 1 American Dreams La cervecería Star Market De la 63 Y Blue Moon Bar Lo que hemos sentido Es que la comunidad Sabe que Y el gobierno También sabe Que esta problemática Se venía presentando Sobre todo En un tema Muy incómodo Que es el de la Contaminación auditiva Se van a adoptar Los correctivos necesarios El secretario Del interior De Bucaramanga César Parra Sostuvo que Los procedimientos Se extenderán En diferentes sectores En las próximas semanas De igual forma El compromiso Con los comerciantes Esa que presenten La documentación Cuanto antes Hay que destacar Que la administración Municipal Apoya y respalda El trabajo Que realizan Los comerciantes Pero lo que queremos Es que este trabajo Se realice Dentro de las normas De convivencia Dentro de la ley Que permiten También garantizar Los derechos A los demás Habitantes De este sector Es claro También que Desde la administración Municipal Se les brindará Todo el apoyo Necesario Para que La mayor Verdad posible Previo A los ajustes Necesarios Puedan reiniciar Su actividad Comercial En el mismo Procedimiento 14 menores Que violaban El toque de queda Fueron conducidos Al centro integral De la mujer Para su posterior Entrega A los padres De familia Por eso Menores de ahí Todo lo que haya Para afuera Para la calle Saludo para Luis Fernando Medina González Que está en sintonía También saludo Para un gran amigo El médico El doctor Miguel Rodríguez Que además Es aficionado A las motos A las motos A los bugui bugui Doctor Saludo motero Mi hermano También saludo Para el médico Dermatólogo El doctor Miguel Zárate Caballero Saludo motero Para el cirujano plástico Mire esta semana Pasaron noticias De una señora Que junto con su hija Quedaron mal Una de ellas se murió ¿Por qué razón? Porque fueron Que querían poner La cola grande Querían traer grande Los senos Y el trasero Y los operó Un tipo Que no es cirujano plástico Mire yo por eso Les digo Usted quiere un buen Cirujano plástico Busquen el director Doctor Luis Fernando Reyes Cirujano plástico Pertenece a la sociedad Colombiana De cirugía plástica O sea no es Ninguno parecido Se va A especializar A muchas partes Dicta charlas Dicta conferencias A las mujeres A las mujeres A las mujeres les arregla El abdomen bonito Que les queda Marcadito Así hayan sido gorditas O hayan tenido Un embarazo Bastante traumático Que les deja estrías O que les deja Ese buche Que les deja Los hace perfectos Quedan bonitas Las señoras La cola Los senos Los senos Que pone ese señor Espectacular Como le arregla La cara También a las señoras Y hasta a los muchachos Hasta a los muchachos De los señores También los rejuvenece Bien doctor Luis Fernando Reyes Médico cirujano plástico Saludo motero Ay quiero saludar A unas personas Que comentaron En el programa Del viernes Que les gustó A Diana Kelves Andrés Carlos Andrés Yanet Gómez Forero También que le gusta A Marta Vesga A Rosalba Salcedo Pavón A María Ríos Gustavo Rodríguez A Carlos Guillermo A Sonia Patricia Rojas Cabrera Emilce Prada Mayorga Sergio Andrés Herrera Pinto Uf cantidad de gente Carlos Cárdenas También saludo motero Para todos ellos Logramos una muy buena Victoria Gloria a Dios Usted debe darle Gracias a Dios De que existan personas Como los presidentes De clubes de motos Todos Y de que existan Personas como José Velázquez Y también como El secretario de gobierno Porque logramos Lo que era una amenaza Lo que era Perdón Una prohibición No era una amenaza Era ya un hecho Que nos iban a colocar La restricción de parrillero En el mes de diciembre Diz que por una pruebita Pero vea Eso es lo que está pidiendo La policía Pero gracias a Dios Que tiene ángeles Como este señor Secretario de gobierno Que nos prestó atención A los presidentes De los clubes de motos Y a José Velázquez Para que Ustedes se favorecieran Y no hubiera prohibición De parrillero Una buena victoria Alejandro Medina Alfonso Cardona Arle Mejía Pardo César Roble Checho Cardoso Club CBF 110 Andrés Solarte Álvaro Rueda Club de mente Gabriel Vera Para Rayito y su esposa Para Mario González Para Sergio Quiroga Club Yoques Carlos Prada Hugo Andrés Cepeda Leonardo Mauricio Gutiérrez Gabriel Gabriel Club de club de club Biker Pedro Pablo Mayor Garrón Alplá Club de club Scooter Wilber Pimiento, Club FZ Santander Y bueno, todos los que nos ayudaron Muchas bendiciones, Vladimir Ardila también Gloria a Dios, bendito sea Que nos ayudó muchísimo, saludo motero Para todos los amigos que nos ven Nos vemos mañana, feliz noche, Dios los bendiga Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Impacto